En el sector de la rampa, en la Comuna 1 de Barranca Bermeja, fue esta vez el escenario escogido para presenciar una escena de muerte y dolor. Hasta ese lugar habrían llegado, según información, dos hombres que le dispararon en dos ocasiones contra la humanidad de Juan Carlos Rivero Giraldo. En este momento la Policía Nacional ha dispuesto de un grupo de investigadores con el fin de esclarecer este repudiable hecho punible. Lo importante de todo esto es que la ciudadanía en tiempo real nos está argumentando y nos está diciendo quiénes son los posibles autores. Ya tenemos un marco investigativo bastante amplio, donde posiblemente vamos a dar captura con estos delincuentes. El hecho se presentó hacia la una de la madrugada en el barrio La Campana, en ese sector de la rampa, donde quedó tirado el cuerpo sin vida del joven de 18 años de edad. La comunidad fue la encargada de dar aviso a las autoridades quienes llegaron hasta este lugar para hacer la inspección técnica del cuerpo y fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal. Desafortunadamente tuvimos conocimiento de que en el sector La Rampa, del barrio La Campana, se presenta un hecho punible donde hieren con arma de fuego a una persona de aproximadamente 18 años. Una persona que en busca de sus antecedentes pudimos descubrir, pudimos analizar que tenía antecedentes, tráfico y fabricación de sustancias alocinógenas y otros delitos, los cuales son materia de investigación. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables.